con su permiso presidenta señoras y señores legisladores, senadoras, senadores, en lo que hoy estamos a punto de votar representa un resultado muy palpable del trabajo desarrollado en las comisiones dictaminadoras, entre ellas la Comisión de Igualdad a la que pertenezco, para justamente hacer una adición al artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y creo que esta adición, esta modificación del artículo 40 tendrá un doble efecto. Por un lado, pues visibilizar justamente este artículo 40 que establece justamente la necesidad de este reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, entendiendo justamente que esta carga históricamente ha sido por causas culturales destinada o pareciera que está destinada a las mujeres. Con esto lo que se pretende justamente es ir cambiando esta cultura. Por otro lado, está la reforma laboral que la legislatura anterior aprobó y en donde uno de los puntos medulares fueron justamente el reconocimiento a la licencia de paternidad. Y como complemento a esta disposición en la Ley Federal del Trabajo, la colegisladora que remitió esta minuta ante el Senado de la República, nos compartió, más bien nos turnó esta reforma al artículo 40, que lo que pretende es que haya un reconocimiento de los padres por adopción en su derecho a esta prestación de licencia de paternidad en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, lo que se pretende es que haya una ampliación del concepto no sólo para los padres biológicos, sino también para los padres por adopción. Esto implica ir ampliando justamente esta cultura, el reconocimiento que no solamente hay estas familias biológicas, sino que también hay un reconocimiento a las familias por adopción, pero también se constituye un paso más para garantizar la igualdad de oportunidades en lo que se refiere a la crianza y esparcimiento de las personas que integran una familia y obviamente en el reconocimiento a los derechos de quienes ejercen la patria potestad, sean padres biológicos o sean padres por adopción. Por lo que consideramos que esta minuta y el dictamen que hoy se pone a su consideración que la recoge, es fundamental para avanzar justamente en generar más elementos para el reconocimiento de los derechos de los derechos de los padres adoptantes para consolidar esta institución de la adopción, pero sobre todo para ir generando una mayor cultura de igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.